La primera chavales, vamos para allá, a ver que tal, un dibujo que creo que en la primera jornada tuvo una batalla ahí con espectro, complicada, tal, tendrá con ganas de resarcirse y un teorema que apunta al campeonato de FMS Argentina, de hecho vino a Free Talks hace nada para los que no lo hayáis visto ya sabéis, y dijo que quería ganar FMS Argentina este año supongo que será su última batea antes de la Internacional de Red Bull, así que a ver que tal batea importante Forze, ¿qué pasó? ¿dónde estás grabando? Estoy en otro setup, ¿vale? De hecho puede ser que hoy a lo largo del directo venga un invitado sorpresa a ver alguna batalla con nosotros, ¿vale? Porque no estoy en mi casa, como se pueden decir así que ya iré siguiendo, ya iré siguiendo Ahí está el tibuiz, ¿eh? Arranca error, arranca error, Rastog Vale, me sirve 8x8, 120 segundos, se van a ir acumulando las palabras en pantalla, ¿ok? 8x8, 3 entradas cada uno, 120 segundos Deme una Genkidama, deme una Genkidama, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba ¡Pacha! ¡Sóltate, Cedric! Buen beat, ¿eh? Me gusta ¿Qué modo ha puesto, tío? 3, 2, 1 Ah, el rabo del mod, no me gusta nada esta mierda, tío El boleto, mejor correte, esto es Buenos Aires, acá se saltan los molinetes ¡Bien! ¡Bien! Es así, vos en auto práctico, te lo pauto rápido, un auto automático ¡Bien! Es así, soy de adicción, el freestyle por show, en contra de la automatización ¡Bien! No creo que me explique, pero si que te identifique, la batalla tiene pique y esta te la pico ¡Bien! ¿Qué? ¡Bien! Joder Yo te reviento, porque no vuelves a Chile, a tus eventos, porque ahí no te tratan tan contento En esta liga no perteneces, así que anda a tomar asiento Oye, ¿bien vivo o que? ¡No! ¡Argentina, que bien, tío! ¡Qué bien! Pasaporte Lindo No llegas al destino aunque pagues mucho dinero Ah, y lo quieren al extranjero El error fue preguntarle al público Y no a tus compañeros Demasiado coordenada Está ordenada, de desordenada Soy el monster cada vez que el veloz se clava Viste, esto es vociferar y vociferabas Yo estoy como en un pasaporte chino En océanos híndicos, pacíficos y albinos Mi motor me lleva a mi destino Representación del pensamiento colectivo Mi cerebro arde en ruido Por eso te quiebro porque arde mi estilo Dentro de mi cerebro arde el ruido Y te quiebro porque represento Hasta al pueblo argentino ¡Uno a cero, Teorema! ¡Uno a cero, Teorema! Oye, ojo como le está planteando a Dibuc, eh Tío, a mí me parece que dentro de Son estilos muy diferentes Cada uno hace su movida Pero me ha molado más Dibuc, eh, dentro de su juego O sea, me ha molado más Dibuc lo que ha hecho He de reconocer Otro como lo ha hecho, eh Uf, se está picando esto, eh El Dibuc la verdad que... Uy El Dibuc le mete a picantón, eh ¡Dos, uno! Me da curiosidad tu baja autoestima Que tienes que representar con palabras Lo que no puedes con rimas ¡Yo! Este representa a Argentina Pero yo represento entera a América Latina ¡Tina! Voy tranquilo hablando latín Desde el fin hasta el fil El Dibuc no es el Dibuc No tiene skill No esquilea No rapea Nunca va al cien mil Ni al cien Ni al nen Ni al tren Ni al tres mil ¿A dónde? ¡Vale! No es MP No tiene fe No tiene tantas cosas Que yo regulé Por eso ahora la batalla Te la suelto No te la suelto Absuelto Absuelto No te la solté No me la conté No me la conté ¿Por qué no me la contás? ¿Qué me hablas así, vos? Anda pa' allá ¿Qué tanto que me hablas? Anda pa' allá, vos Los que son como tú Se terminan cagando solos No necesito ni rapearte Ni hablarte de un trono Ni de Boca Ni de River Ni de Colo-Colo Ni tampoco de Argentina Ni de los Andes Hay cordilleras que se achican Pero otras que se expanden ¡Una! Es demasiado tranquilo Quemo el cypher De los demasiado guerreros De los buenos cypher Yo si quemo el cielo Por eso quemo el aire De los raperos más respetados En Buenos Aires Ha cerrado bien Ok Bueno Buen minuto de rapeo De teo Pero tampoco ha estado muy sólido ¿Eh? Tiro mucho relleno Nada que ver Le está faltando Flow Esquiz, carisma y nivel No hablaste de Colo-Colo Está bien Como Colo-Colo En Buenos Aires Porque hoy vas a correr Ok Demasiado Esto es Pistán con Onda Y este a mí No pasa la ronda Por eso el sufrimiento Te prolonga La cordillera de este lado Donde sopla el viento Sonda Ok Hermano No la pillo Estás muy loco Te estás equivocando Cuando yo no me equivoco En Chile te querían muy poco No sos profeta en tu tierra Pero en mi tierra tampoco ¡Oh! ¡Sí! Rima, rima Le estoy contestando Y encima ya va Cuarta consecutiva Dice que tengo baja autoestima Yo no soy el que anda Viajando de Chile Para Argentina ¿Ok? Así se siente Anda pa' allá, bobo Es exigente ¿Por qué no haces algo chileno Que salga de tu mente Con tal de ganar una batalla Traiciona toda su gente Vale ¡Vale! ¡Cierre! ¡Cuántas más querés! ¡Son las más de la jornada! ¡Así empieza! ¡Y así arrancaba! ¡Esta es mi gente! ¡No te la cambio por nada! ¡No! ¡No entierre! ¡No entierre! ¡No entierre! ¡No entierre! ¡No entierre! ¡No entierre! ¡No me haces el dibujo como está, eh! A ver si le funciona la psicológica a esta, eh! Como tengo que ir en el juego Cuidado Se pica, eh A ver, para mí el minuto que ha hecho Dibu Ha sido bueno Pero he de Chile Creo que pudo haber aprovechado más, ¿sabes? O sea, Teo no hizo un minuto Muy a la altura de Teo Y creo que Dibu Pudo haber aprovechado más Igualmente cuidado con esta batalla, eh Cuidado A priori Teo mucho más favorito que Dibu Y... Y... No sé ¿Cómo la veis vosotros? Esto es mover la energía, guachote Hace levantar el asiento No está rapeando La batalla es contra Crambos O solo el calentamiento Ay, se le está yendo el beat, eh Qué pena Qué pena, eh Yo tengo un amigo mucho mejor Se llama La Prista Tengo un hermano Que se llama El Prista Tengo algo más grande El amor por ser artista ¡Dale! Es así, hermano Cómo me viene a joder Eso Todo este floque de tiro Que te sale espeso Batalla con la corte Tiene más peso Cualquiera le gana En la circadera Haciendo una batalla A los besos ¡Cambios! ¡Batalla a los besos, manito Mejor buca Flojo Dibu ¡Batalla a los besos, manito! Yo estoy en el trance Y en este avance Ninguno se salva La pista es tu amiga Y le hiciste una manda Rapear así es Como pegarle una puñalada Por la espalda ¡Hermano! ¡Bien! 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 ¡Dio! ¡Bien! 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 La tiro la tensión en medio de la tensión La competencia te la tiro al tiro Los argentinos están todos gritando Mientras tú rimas sin contenido Manito, manito La más fucking supernova Escupiendo letras que soy un profeta Un poeta, tú mirame ahora Hablaste del profeta dentro de la tierra Pero la tierra no se acomoda No soy profeta en mi tierra, pero sí campeón en todas En todas las tierras que pienso Sea el infierno, sea el paraíso Sea bueno aire, oh, al paraíso Si pego, le pego, le pego preciso Le pego demasiado preciso Imagínate si subo y no aterrizo Actualizo la rima y América Latina Ya lo hizo Sentadilla gisométrica Aplauden, está lloviendo El tibuc gisométrica Imposible Eso sí que es imposible Lo mío es intransferible Hermano, capea mi técnica O sea, ha sido raro el fin raro A ver Tío Tío, dibuque es una locura A ver Para mí aquí ha desaprovechado mucho dibuque, tío Tenía la batalla muy bien Y es que No sé si ha sido problema de sonido O si ha sido problema suyo Pero ha hecho un minuto flojo, la verdad Y Teo, pues En contenido tampoco es que ha sido el minuto del siglo Pero en cuanto a rapeo le ha sacado años luz, ¿sabes? Para mí aquí ha remontado mucho teorema, eh Mucho Los ojos celestes Pero esa actitud parece la de un adicto al Paco Bueno Acá no sé cómo les dicen a los policías Ah, la gorra Pero en Chile vos seríais como un hijo de Paco Vale Y no es que yo me sepa tanto el formato 1-2 2-1 1-2 Esto es una pelea de box Y ya sabemos quién es el saco Ok Habla de Tyson Habla de Tyson, bro No hablaron de Tyson, gente Me sentí un año después justo de salir campeón Me rapé Estuve mal Pasaron cosas feas Caí en depresión Pero Así es como se lo aguanta Uno que de verdad aguanta la presión Me pegaron un Uber Y supe cambiar mi historia a una de superación Muy bien Muy bien Muy bien Teo está Está bien aquí, eh No saben La mal que la paso diciendo Cuando suena una pista Hoy en Teorema tengo el estilo Mal La pasa el laburante Que todas las mañanas Tienen que pagar casi dos lucas Del subte y colectivo Bueno Mal Está El que no le alcanza Ni para el desayuno Pero este con su creación De autosuperación Les vende humo Vale Ok Para mí Teo En esta parte final de la batalla Está bastante mejor Yo creo que va a ganar Teorema Creo que va a ganar Teorema Esto es pelea de judo Estoy haciendo la llave Y tú te estás quedando mudo Enfrentando a mis claves Tu talento es inoportuno No tienes facultades Tú estás vendiendo humo Yo activando volcanes Ya respondió dos horas después Si eres feina Te estoy nadiando como a Nicole Neumann Vieron que estoy matando a su reina Esto es pelea de judo Yo soy Charles Oliveira No Tú no eres Charles Oliveira Yo voy a echarle a fuera en Barça Como Neymar Uuuuuh Estoy mirando seis claves Golpeo como Neymar Te ahogo como seis mares Seis mares Seis mares No puede hacer de nueva Checa el t-book No la espera Descarga los pegas Descarga cera Es como Neymar Suena Era talentoso Y se cagó la carrera No me cago la carrera Contra ningún oponente Menos Y batallo afuera Enfrente de este hater Este es un enemigo Pero no es un oponente Otra cosa Hablar de mal La otra Tenerme de frente Dejame de frente Y de frente Yo te supero Y de frente El contador Va 100 a 0 El teorema Era re rapero Pero como Neymar Se retiró Y se subió A los cruceros Yo no me subo A los cruceros Pero el océano Índico Yo me lo cruzo Entero Yo no me subo A los cruceros A este falso Jesucristo Crucifico Cuando quiero Cuando quiero Yo no quedo Crucificado Y si me crucifican Entonces Sano Los pecados El índico Hermano Acá está El océano Pacífico Así que te indico Que es equivocado Te indico Que es el equivocado Pero mira dentro De mis ojos Hay un mar negro Y hay un mar rojo Hay mares dentro De la calle Y hay mares Dentro de los que No puede nadar nadie Nadar nadie Yo nado Y no me ahogo De nuevo Creo que Teo Te cruzo como Subcero Te cruzo como El crucero Soy como Gareca Estoy haciendo correr A los chilenos Bueno A tu puta casa Tío Soy muy fan De dibujo Es el mejor Que dice A ver A ver A ver ¿Qué dice? Esto es recién el comienzo Es la primera batalla Disfruten todas las fechas Sigan con la misma energía Un honor Tenerlos como siempre Y vivir el pista Con ustedes Pero 4-0 Si o no 4-0 Si o no Dibu Dinos el resultado Necesitamos saberlo Coño Baita sea Bueno ¿Cómo le habéis vosotros? Tío O sea Para mí Empezó la batalla Bueno Joder Perdón Teo Perdón Perdón por mutearte A la bajito Teo Bueno ¿Puedo hablar? Bueno Para mí Empezó la batalla Ganando Dibu Y después Remonta mucho Teo Diría que de Teo Por poco Tal vez En eso están Buenos Aires Estamos pasando Teo Yo creo Pero no por mucho No es una paliza Ni mucho menos Es para mí De Teo Por poco Creo A ver Fms.tv Para adquirir Las entradas Para la próxima jornada Arroba Fms Arc En las redes El hashtag De Fms Argentina Vas a decir No spoilers El público Contando conmigo Desde 3 2 1 Hostia 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 Wow A ver A ver Tendría que verlo otra vez Pero puede ser Puede ser Joder Vaya He fallado con el predicto A ver Tendría que verlo otra vez Puede ser No sé O sea Yo sí que sé Que la batalla Para mí La empezó Claramente por encima De ebook Lo que pasa Que después Es verdad Que el minuto ese No sé Cuánto pesa Que fuese Como medio Destempo No sé Gente No sé La veo después La veo después Pero a priori Me ha sorprendido Honestamente Si me ha sorprendido Vale Bueno Bueno